¿Qué récord Guinness tiene vuestro rival? ¿Qué récord Guinness tiene vuestro rival? ¿Quién alguno? ¿Cuál? Y se lo vamos a dar en... ¡TRE, DOS, UNO, TIEMPO! ¿Quién empieza? ¡Para yo, perdón! ¡Vamos! ¡Nada, nada! ¡Para empezar! ¡Se lo vamos a dar en... ¡TRE, DOS, UNO, TIEMPO! Lo siento, de verdad que yo improviso Pero me da igual si tienes pelo liso El récord Guinness de este amigo Cien metros lisos cuando corren por vivo Así es como bienes, que son dos, cabrón El récord Guinness, el de la elección Así que ten cuidado, mira qué cabrón Récord Guinness, de que se empalman cuando tiene la elección Hermano, el récord Guinness tuyo de saltar no va a ser Y mejor no voy a decir por qué Soy sincero, hermano Tú, el récord Guinness de comprar en ultramarinos No pa' de segunda mano El vino me gusta demasiado Tengo el récord Guinness de llorar Pero no pasa nada Tengo el récord Guinness de pasar de jurado Yo no dije nada de que llores, maricón Pero tienes récord Guinness de irte esconderte en el rincón Así que ten cuidado, puto maricón Que no tienes este show y yo soy un do Do, mira cómo viene y cómo lo haces Tú tienes arallas y en realidad tú siempre fallas La primera vez tú es Coruña, menudas arallas Récord Guinness de perder dos veces en la misma batalla Hermano, no es la primera vez que vengo a Coruña Y me da igual lo que a ti te griten Yo cuando vengo a Coruña sí que le pongo a callas Porque hago que el récord Guinness sea de que se exciten De que su nivel llegue bien alto Y que tú te caigas siempre desde el palco Tienes el récord Guinness de ser demasiado tonto Y por eso en el cole te mando para casa Bro, y la rima dónde estaba Así que ten cuidado, mira cómo se lo hace Dice récord Guinness, neno, tú eres el cuarto Así que te voy a padear el gato Por el arsenal, el sexto está cuarto Así que ten cuidado, mira cómo lo hago Te voy a decir un halago Tienes el récord Guinness de desaparecer como un mago Uy, 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 esa rima ha sido muy mala Y lo siento hermano si te digo que no me engañas En tu lírica y en tu récord Guinness es lo mismo Lo único que hace es rellenar sus barras Ya sea de pan o líricas Aún no he terminado Nika, por favor, compórtate Tiene el récord Guinness de ser el peor speaker ¡Tiempo! Ok, jurado A vuestra derecha Ray A vuestra izquierda Urba Me lo vais a dar en 3, 2, 1 Pasa Urba, ruido para Ray